Melisa Noar, buenas tardes. Estamos a solamente nueve semanas de que se lleven a cabo tal vez una de las elecciones más importantes en la historia de este país. Es natural hasta cierto punto que ambos partidos políticos traten de posicionarse con la mayor ventaja posible. Al menos es lo que en apariencia está haciendo en ese momento el Partido Republicano aquí en el estado de Texas. La acusación es de supuesta votación ilegal. El condado dice que esto no es cierto. A través de su cuenta en la red social X, el fiscal del estado informó hoy que está demandando al condado de Béjar. La demanda indica que el condado de Béjar estaría enviando formas de registro a votantes que no pueden votar legalmente en Texas. Pero esto es algo que el juez del condado de Béjar, Peter Sakai, desmiente totalmente. Cada nuevo votante que se ha registrado será totalmente investigado, así que eso no va a pasar, expresó el juez. El fiscal estatal dijo que ya había advertido al condado que los iba a demandar si continuaban con este programa. Pero los comisionados dicen. Si no hubiéramos pensado que no teníamos una buena base legal para hacer esto, no lo hubiéramos hecho. Pero consideramos que sí la tenemos y vamos a proceder con este programa, dijo el comisionado Justin Rodríguez. Antonio, ¿se sabe cuánto costará ese programa del condado de Béjar para enviar formas de registro para votantes? Sí, este programa fue aprobado el día de ayer en una votación por mayoría entre los miembros de la Corte de Comisionados y el mismo juez del condado de Béjar. Según lo que acabo de informarme, este programa va a costar poco menos de 400 mil dólares, aproximadamente 394 mil dólares. Antonio Guillén, muchísimas gracias. Cuídate. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.